Hola a todos y bienvenidos al episodio número 147 de hoy bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español, más escuchados de todo el planeta. Cada semana sois varios los miles de golfistas que escucháis este podcast en las plataformas de podcasting en Spotify y en Apple Podcast, que lo veis en vídeo en el canal de YouTube porque os gusta o porque preferís YouTube. En serio, muchísimas, muchísimas gracias a los comentarios, a las sugerencias, a las preguntas. En serio, que soy los mejores y que tengo, soy muy, estoy muy agradecido de tener la mejor comunidad de golf en español que existe, así que de verdad muchas gracias. Y si estás descubriendo esto ahora, soy Antonio Solans y este es mi podcast personal sobre golf, que sube episodio todas las semanas y que intento traer invitados muy interesantes como el que tengo hoy aquí. Sí, aprovechando que tengo aquí el podcast montado de la segunda quedada del canal, en el Club de Golf Los Lagos, me he dicho, tengo que traer el podcast sí o sí a don Miguel Monguilov. ¿Qué tal Miguel? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, Miguel, para los que no lo conozcáis, que imagino que sois muchos, Miguel es el greenkeeper del campo, Miguel es el responsable de que Los Lagos esté como está siempre. ¿Responsable o haces lo que has podido siempre? Exactamente, entonces, justo ayer estuve vi en redes que el martes de la semana que viene es el día internacional del greenkeeper. ¿En qué consiste el trabajo de un greenkeeper? A ver, es un poco complicado decírtelo así todo, en qué consiste exactamente, pero básicamente es en llevar un control del mantenimiento del campo. Y ahí entrar desde la gestión de personal, gestión de maquinaria, presupuestos, ver todo lo que hace falta y sobre todo el día a día de ver el campo y ver lo que sucede, que cada día es diferente. Cada día es diferente y ahora encima es que cambia mucho. Exactamente. Cambia mucho, por ejemplo, ahora mismo del campo que tenemos ahora, que había hace dos semanas, estando muy bien ahora y estando muy bien hace dos semanas, el campo es distinto. Es distinto totalmente. Las lluvias, muchas cosas. La época del tiempo varía totalmente el campo y no lo podemos trasladar a otros campos diferentes y a otras zonas, aunque estemos en la misma ciudad, porque tenemos solos diferentes, el clima no es exactamente igual, entonces la planta reacciona de una manera u otra. Entonces, ahora, como has dicho, estamos en una época de crecimiento masiva y es en lo que estamos. Eso es. Y, bueno, lo voy a decir, porque aquí en el club hemos pasado, el último año ha sido un año de transformación enorme en el campo de golf, con un cambio integral de todo el sistema de riego nuevo y una resiembra de todas las casitas de los tis. Entonces, estamos viviendo un campo nuevo, literalmente. Así es, así es. Hasta para nosotros no está resultando una satisfacción ver el campo así, porque hacía años, como dices, que no lo teníamos tan bonito. Entonces, claro, todo lo que antes podíamos ocupar un espacio de tiempo para el mantenimiento, tanto de siegas como de riego y lo demás, ha variado. Ha variado por completo, porque ahora tenemos un sistema de riego nuevo que no nos da ningún problema, que casi nos cuesta hasta creerlo. Y a la par, pues, con la resiembra y todo eso, tenemos unas calles y unos tis espectaculares y cuesta más cegarlos, cuesta más mantenerlos, tenerlos a punto. La velocidad de la siega ha tenido que aumentar y cambia totalmente el mantenimiento del campo. Y qué bien, me refiero. Para la mejora. Espectacular, sí, sí, totalmente. Pero eso que yo, una de las cosas, claro, yo entré a trabajar aquí en el club hace cuatro años, nos conocemos desde hace cuatro años, y yo ya era un buen golfista, conocedor de las reglas, de las competiciones, pero no tanto del trabajo interno de un campo de golf, del mantenimiento de un campo de golf. Y, claro, lo que he visto es que, por supuesto, la siega es importante, pero en tu trabajo en concreto, la de horas que se dedican a cosas que no son directamente relacionadas con el campo. De maquinaria, recambios, reparaciones, pedidos, planificaciones, averías, personal, todo eso que es un jaleo enorme y que es un reto ya no solo del campo, sino toda esa administración que está detrás, que yo a mucha gente se lo digo, que tú haces mucho más, que haces un trabajo de despacho. Sí, es barbaridad. Cada vez es verdad que ha ido aumentando el trabajo, porque cada vez hemos ido haciendo más cosas y hace falta preparar mucho más. Pero sí que se nota que necesitas muchísimo tiempo de gestión, cosa que a mí me encanta y me gusta, pero echo de menos el estar más en el campo, el poderte dar la vuelta, porque es lo que hablamos. Yo tengo el primer rato de por la mañana, ya sabes que venimos a las seis, doy la vuelta, veo lo que hace falta y lo que no para los chicos a ver lo que tienen que hacer y en cuanto se hace una hora de oficina, digamos, a las nueve de la mañana, el teléfono no deja de sonar y ya mi labor se va a la gestión. Totalmente. Y si quiero el poder hacer algo porque son labores que quiero estar y que tengo que estar, tengo que dejar el teléfono abandonado y no hacerle caso porque si no somos... Bueno, estás hablando de dar vuelta. ¿Qué es para ti dar vuelta en el campo? Dar vuelta es como lo que te estoy diciendo. Es coger un vehículo por la mañana, revisar cada calle, revisar cada green, revisar cada ti, los bánkers, ver que no tenemos ningún problema de enfermedades, para tener que actuar antes, cualquier cosa que pueda suceder en el campo, ha podido entrar un animal, ha podido ser una noche de mucho viento, tener muchas hojas en el campo, entonces lo primero es ver la necesidad que tiene el campo ya. Y luego ya, pues seguir con el planteamiento que tienes de la semana, de ciegas y eso. Lo que pasa es que muchas veces el problema de cuando das la vuelta por la mañana, el problema es mayor de lo que pensabas y tienes que quitar todo lo que estabas haciendo. Todo lo que tienes pensado hacer ese día, lo cambias para... Para destinarlo a esa labor. Si te pregunto por tu top 3 desastres que has visto en una vuelta y que a lo mejor no te esperabas, ¿cuáles son? Yo tengo uno en la cabeza. Yo también, sí, lo sabemos los dos. ¿Tú piensas en el hoyo 12? Son el hoyo 12, ¿eso fue un problema de riego? No, 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 tú dices la inundación del 12, yo es que esa no la he vivido, esa fue heavy, esa tuvo que ser muy heavy, por la que me habéis contado. Teníamos campeonato al día siguiente y estuvimos 12 horas con bombas, con 8 bombas sacando agua. Entonces fue... Y se llegó bien al campeonato. Me refiero, la gente no se enteró de que había habido, la calle había estado debajo de 50 centímetros de agua. Y tú te refieres a las tormentas, sí. Pues pondría en el top 2 otra tormenta cuando nos tiró ese pino tan grande que había en la calle 1 tan bonito, que cayó encima del satélite de riego. Es verdad, madre mía, no me acordaba. Que fue acompañado de unos simpleses a la carretera que también tuvimos que quitar. Y luego lo que dices tú, la tormenta, que nombramos la calle 12, pero fue todo el campo en general, cayeron 62 árboles ese día. Pero eso, lo que es literalmente, creo que fue un jueves. Sí, además teníamos también un campeonato importante ese fin de semana y tuvimos que, tuvimos muchas faenas. Sí, sí. En la calle 12 en completo. Y se jugó el campeonato, creo. Sí, sí, sí. Se jugó, se jugó. En la calle 12, no recuerdo ahora ya, pero cerca de 30 árboles había en la calle 12. No, no, ese día en los eucaliptos del 9, pues 60, imaginaros perder 60 árboles en una tarde en el campo de golf. Y todo el trabajo de limpiar, quitar esos árboles, que sí que uno probablemente ha ido ahí y dices, pero luego, claro, te veo a ti con la motosierra, quitando ramas, cargando ramas en el remolque, aquí en la entrada del Pino Este. Entonces es lo que dices tú, te das la vuelta, sabes que ha sido una noche mala, esperas ver algún árbol, pero claro, das la vuelta y es de noche y conforme vas alumbrando con el vehículo, vas viendo el desastre. Cuando llegabas a la calle 12, era desesperante, era desesperante. Pues te ocurren cosas de estas. Madre mía, un día a día normal, sin problemas, ¿cómo es? Sin problemas es difícil que haya un día a día normal. Siempre ocurre algo, ¿no? Siempre ocurre algo con alguna máquina o con alguna situación, siempre pasan cosas. Pero el día normal básicamente es lo que hemos hablado, ¿eh? Lanchamos todos a las seis, me reúno con los compañeros, hablamos de lo que vamos a hacer ese día y ahí es cuando yo doy la vuelta. En principio salen el que tiene que llegar a grines, llegar a grines, el que tiene que llegar a calles, llegar a calles y en principio salen con la faena ya predestinada. Pero es lo que hablamos, yo es cuando empiezo a dar la vuelta y cuando son problemas menores pues no pasa nada, se solucionan en un momento y ya está. Pero si no, lo que dices, damos la vuelta, se sigue segando, se sigue trabajando y hasta las dos, que ya sabéis que nos vamos y al día siguiente. Y al día siguiente a repetir otra vez. A repetir otra vez, todos los días. Siempre voy a decir mucho que, claro, los suecos llegan aquí a ocho y media, llegan aquí nueve de la mañana, algunos llegan a las diez y claro, y os ven a vosotros que se piensan que os acabáis de levantar también, pero es que lleváis trabajando desde las seis de la mañana. Exacto, exacto. Y incluso de antes. Incluso de antes. Eso es, según el día, sí. Vamos a hablar del campo post-riego, pero también vamos a hablar un poco del pasado y del campo anterior al cambio del sistema de riego, porque yo siempre recordaré el primer día que salía al campo de golf trabajando aquí en el club a ver una avería. O sea, todavía no teníamos la relación que tenemos ahora, pero llego ahí entre la calle del 7 y el T del 11, veo un agujero que me dicen, Antonio, ¿qué vamos a ver una avería? Y me encuentro ahí en el suelo un agujero enorme, un agujero enorme, en el que se juntan cuatro tuberías de distintos diámetros, en el que se veían materiales distintos, juntas metálicas, y lo vi ahí y dije, pero madre mía lo que hay aquí. Y la calma con la que hablabais de esa reparación, que ahora encima si no se hacía no se podía regar el campo. La verdad, la verdad, es decir que la primera que viste era una avería curiosa. Era curiosa. Luego tengo que reconocer que no las he visto así. Las he visto de tuberías con un diámetro muchísimo mayor, pero tan enrevesadas como esa, es que encima están ángulos distintos, se juntaban ahí. Simplemente, si nos viste con tranquilidad, era porque era rutina, tú lo sabes. O sea, estábamos con un sistema de riego obsoleto, ya había pasado su vida útil los materiales, y estábamos en constantes averías de general. Entonces eran siempre diámetros grandes, las primeras, por supuesto que cuando llegan las primeras, pues te parece que es muchísimo, que te va a causar un trauma, que lo causa, pero ya estábamos hechos. Entonces, era más preocupación de lo que nos suponía, porque además creo que era época ya de verano, y entonces, claro, al tener el sistema que teníamos, no podíamos cortar sectores, porque ya sabes que las llaves tampoco nos iban. Entonces, cualquier avería de ese tipo conllevaba que no regabas el campo entero, no solamente esa zona. Y eso era más llevarlo por dentro. El estrés que suponía, el saber que lo tienes que hacer ya, porque si no se te va al campo. El estrés y el compromiso, claro, porque estas averías, al final, te impiden regalar todo el campo. Te ocurre en mitad de julio, con mínimas de 30 grados, máximas de 42, y no puedes no regalar el campo de golf, y estas averías te impiden regalar el campo de golf. Entonces, yo aquí, y voy a hablar del compromiso que tenéis, con el campo y para el campo, de, tenemos que hacer esto, sí o sí, sí o sí, y tenemos que hacerlo ya, porque tenemos que hormigonar no sé qué, y se tiene que secar antes de tapar. Y tenemos que hacerlo ya aún encima, de decir, llegar por la mañana, ver el reventón, levantarlo rápidamente, ir a comprar las piezas esa misma mañana, a donde estuvieran las piezas, instalarlas, poner el hormigón, y al día siguiente, con el hormigón seco, comprobar que funcione, tapar, y con eso, seguir trabajando. Y que no pase nada más. Y que no pase nada más. Pero luego también ha habido otros problemas eléctricos, de los satélites de riego, eléctricos del cuarto de bombas, que a lo mejor saltaban las bombas, y estos problemas eléctricos, a mí siempre me han parecido peores, porque son más invisibles, que te puede parecer que está todo bien, pero luego llegas al día siguiente y no se ha agregado el campo de golf. Y en una de estas vorágenes de reventones y problemas eléctricos, yo siempre recordaré, julio de, no sé si fue el año pasado, el año pasado o el anterior. Sí, el año pasado fue más tranquilo. El anterior que dos o tres días el campo sin regar en pleno verano, por unas reparaciones y unos problemas eléctricos, y de que no os fiabais, no teníais la garantía de que con todo arreglado esa noche se iba a regar por los problemas eléctricos, y os quedasteis toda la noche vigilando, comprobando que el campo y todas las partes que se hacían del campo de golf funcionarán y las bombas no saltaran y en ese sentido... A ver, es que el estar al cargo de un campo de golf o no estar al cargo simplemente los compañeros, supone mucho compromiso, mucho, y no mirar el reloj. Entonces, tú lo sabes, aquí se abre todos los días del año, todos los días del año, y todos los días del año tiene que estar bien. Entonces, eso no sirve simplemente con tu jornada laboral, sin sábados y domingos, aquí son todos los días, todos los días. Entonces, te genera ya un compromiso extra, que, en parte, gracias a que la plantilla que tenemos hoy en día le sobra el compromiso con el campo. Entonces, cuando se te plantean esos tipos de problemas, no estás pensando en... Es que se me acaba... Es que me tengo que ir a casa. ...en voy a tener que estar esta noche... Ya, no. Dices, hay que hacerlo porque el campo lo necesita. Sí, porque lo sientes, pasas muchas horas aquí, te gusta verlo bien, eres el que más quiere que esté el campo correcto. Claro, a mí me ocurre... Esto lo hago con muchos socios, que me vienen con cosas que ven en el campo y les digo, sí, sí, lo sabemos. Hay veces que es una cosa que ha ocurrido puntualmente, una rama que se ha caído, una persona que se ha quedado abierta, pues esto os llamamos rápidamente y se solucionan. Pero otras cosas más importantes, que me lo dicen los otros y digo, si el primero que ve esto, el primero que ha visto esta zona seca en la calle antes que cualquiera de nosotros, ha sido Miguel, han sido Jardíos, que es que lo ven antes que nosotros, que lo saben mejor. Sí, sí, sí. Y sabemos por qué es y el motivo y la solución y cuándo se va a solucionar. Pero claro, es normal también que el jugador que viene todos los días quiera encontrárselo siempre bien. Y muchas veces desconocen el motivo. Ya. A lo que estábamos hablando antes de... Surgen problemas. Entonces, cualquier avería que una máquina importante te pueda surgir, pues hoy en día con el tema de los recambios, de que tardan en llegar, más solucionar la avería de la máquina. Muchas veces tú lo sabes que son averías menores que se solucionan en el momento. Se va a buscar la pieza o el manguito o lo que sea y se soluciona. Pero hay otras veces que no. Y eso te retrasa según qué labores. Entonces, claro, el socio está acostumbrado a ver el campo de una manera y es normal que cuando se lo encuentre de otra manera pregunte qué ha pasado. Entonces, claro, hay otros socios o jugadores, mejor dicho, que sí, que te ven el día a día y lo ven y saben y se dan cuenta. Pero hay gente que viene a otras horas y eso que no te ven el día a día tan... Claro, yo siempre digo, el jugador que viene por las tardes nunca lo se ha visto a trabajar. Nunca lo se ha visto a trabajar. Eso es. Eso es. Entonces dices, joder, pero luego también por las tardes el campo está tan bonito, tan seco todo. A mí el campo me gusta más por las tardes que por las... Cambia las luces. Me gusta más por las tardes que por la mañana. El problema de por la mañana es que nunca por las tardes ves el atardecer pero por las mañanas no ves el amanecer. Por lo menos en verano. Nosotros, vosotros, lo veis todos los días y los días que he madrugado para hacer algún vídeo, hago una cosa, la verdad es que se está bien en el campo de vos por la mañana. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más disfrutas de tu trabajo? Yo disfruto viendo el campo bien. Sí. Es mi disfrute. Lo que pasa es que es difícil que yo esté satisfecho. Es complicado. Siempre hay cosas. Siempre te gustaría tener mejores calles, mejores tis, muchas cosas te gustaría tener mejores pero es ir poco a poco y siento también un poco consciente de hasta dónde llegas y hasta dónde no. Pero lo que más me gusta, pues... Dar la vuelta y decir qué bien, qué bien que vienes al campo. Sí. Últimamente nos está pasando. Y me gusta también mucho el ver el campo bien y que la gente se dé cuenta. Eso sí. Ya. Igual que no me gusta el saber yo que lo tengo mal y que la gente se dé cuenta. Hombre, la... Sí. Totalmente. Es mi... Como diría yo, mi grado de alegría va con el campo. Si el campo lo tengo bien... Va bien todo. Los socios están contentos, la gente está contenta. Totalmente. Eso sí. Sí, sí. ¿Y lo que menos? Pues lo mismo. Lo que te digo. Lo mismo... La impotencia de a veces querer y no poder. Es el tener el campo mal. ¿Y por qué tienes el campo mal? Pues porque te han surgido problemas. Ya. Entonces, eso es lo que peor llevo. El organizar una labor, un pinchado, labores ya que tienes a toda la plantilla preparada para esa labor. Has hecho comunicaciones con el club de que... A los socios, claro. Se van a jugar. Hay tareas que se comunican a los socios y luego de repente ocurre algo y esa tarea pues no se hace. Y los socios te dicen ¿Pero qué ha pasado? Pues yo también soy muy de explicárselo al socios directamente y la gente lo entiende. Entonces, pues una máquina que vaya a ser útil en el pinchado se abre. Y ya, pues tengas que parar. Ya sabes que vamos siempre corriendo para molestar lo menos posible al jugador. Entonces, claro, eso a nosotros nos provoca estrés para solucionarlo. Hay veces que no se puede solucionar y tienes que trasladar las fechas. Entonces, eso es lo que es peor. El no poder... La impotencia a veces de cosas que no están bajo tu control fallan y te traslozan todo el día. Totalmente, totalmente. Claro, mi conocimiento del campo de golf ha cambiado mucho. Del mantenimiento del campo de golf ha cambiado mucho. Entonces, tú me lo has dicho mucho que de las cosas que yo os pedí a hacer en el campo hace un año a la que os puedo hacer ahora que es el día y la noche. El día y la noche. ¿Qué mensaje mandaríamos a los golfistas del mundo en lo que se puede y no se puede hacer en un campo de golf rápidamente? ¿Pero a nivel de jugador o a nivel de mantenimiento? A nivel de mantenimiento. Porque el jugador siempre te pide el hogar más rápido, siempre te pide más arena en los bankers, que los bankers estén hechos todos los días, que el jugador siempre te pide más, que los tis se tienen que cambiar todos los días, que los hoyos se tienen que cambiar todos los días, que fíjate que es que en el patting green el hoyo nos ha cambiado desde hace dos semanas, que estos comentarios. Sí. Es complicado porque yo creo que nos pasa a todos cuando estamos opinando sobre un trabajo que desconocemos. Siempre parece que se va a poder hacer más o siempre te resulta decir, jolín, pues podría estar esto un poco mejor. Entonces, tú sabes, como bien has dicho, que no siempre se puede ir al detalle o ir a según qué zonas en concreto o a peticiones muy puntuales que te pueden hacer porque estás muy ocupado con el resto de labores. Entonces, como tú bien has dicho, al principio cuando nos conocimos te decía, Antonio, por favor, Antonio, dame un poco de tregua que ya sabes cómo vamos. Y ya conforme ibas saliendo al campo, nos ibas viendo, veías a todos los chicos lo que estaban haciendo y lo que no, y claro, y decías, ¿qué dejamos de hacer para poder hacer estas otras cosas? Entonces, hay que esperar a épocas del año, hay que esperar. Entonces, ya ves que ahora cuando llegue ese pasea el calor por fin del todo y llegue época de invierno, pues son esas fechas en las que podemos aprovechar para hacer labores porque no nos exige tanto la sierra. Total, totalmente. Hay que tener un poco de paciencia a que lleguen esos meses en los que sí que se pueden hacer mejor lo que sea necesario porque en verano es muy complicado. En verano con mantener la siega en todo el campo ya está muy bien, pero es que ya no es la siega en todos los campos, son los taudis de los banques, que se tiene que hacer los a mano, son todos los bosques que aquí los mantenemos limpios todo el año y que hay mucho campo de golf que en los bosques debajo de los árboles si caes te harás apañas, hay otros muchos que no, pero aquí los mantenemos todo el campo limpio, por eso que son muchas cosas. Son muchísimas cosas las que hay en cada calle. En cada hoyo, en cada parte del campo. En cada hoyo, entonces te tienes que gestionar y te tienes que saber dividir muy bien para poder, es lo que hablamos, un campo de golf es muy grande y tiene muchos rincones, muchas zonas por las que no pasa ninguna máquina que hay que hacerlo todo manual, como tú dices los taludes de los bánqueres según el diseño que tengan, es manual, es flotante y desfrazadora y a trabajar y claro, la cantidad de raft que tenemos aquí, que ahora se ha reducido un poquito pero ahora con estas últimas lluvias ya ves que... Se ha reducido un poquito pero el que queda requiere mucho más trabajo. Requiere mucho más trabajo. Entonces... Y que no es solo lo verde, lo que no es verde es la gestión de las aguas, que si las acequias, que si el seto que bordea el campo, que si el campo de patria no sé qué, que si una ampliación no sé cuántos, que preparar inversiones o obras o correcciones para el año que viene. Claro, claro. Son un montón de cosas y al final es la gestión de unos recursos limitados y finitos para una tarea que nunca termina. Exacto. Nunca termina. Es una tarea que nunca termina. Solo hay que ver los mejores campos del mundo que están todos los años mejorando, haciendo obras, cambiando cosas, que si no hubo drenaje aquí, siempre hay cosas que pulir. Entonces, es una cosa que no termina y uno tiene unos recursos finitos. Eso es. Aquí por muchas horas que estuviéramos trabajando durante X tiempo, nunca terminaríamos. Eso es. Nunca se termina. Siempre hay más. Cuando terminas un sitio tienes que empezar por el otro. Totalmente. Sin parar. Pero bueno, Miguel, muchas gracias. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la gente? Mensaje... A mí me gustaría que la gente fuera un poco consciente de lo que cuesta mantener un campo de golf. Sobre todo de cara a los jugadores que estoy hablando y que respeten. O sea, duele mucho el otro día tuvimos un caso en el hoyo 16. Duele mucho estar todo el año cuidando una cosa para que haya gente que no la respete. Entonces, ese caso es muy puntual. Es una chuleta en un green. Bueno, es una chuleta, es un chuletón. Voy a poner la foto aquí para los que lo estéis viendo en vídeo. Es un caso gravísimo. Es un crimen. Pero simplemente... Sabemos que el personal hizo eso y a esa persona se le impone una sanción grave aquí en el green. Correcto. Pero simplemente una cosa tan sencilla como arreglar un piqué o reparar una chuleta sería muy de tener en cuenta. Hay mucha gente que lo hace. Pero la realidad es que cuando das la vuelta por la mañana en los green con el sol bajo se ve todo. Entonces, yo pediría eso, un poco de respeto y un poco de paciencia. De respeto con el campo a la hora de arreglar chuletas, piques y cosas. Paciencia, que al final no se puede hacer todo ya rápido y muchas de las cosas que se hacen tardan meses en verse los resultados. Aquí ha pasado con el riego, ha pasado con la resiembra. Así es. Que le ha costado decir, mira, pam, aquí está. Aquí está. Y que las cosas llevan su tiempo y los resultados se ven en el futuro. Exactamente. Y luego lo de lo respeto con los trabajadores, que al final compartís el lugar de trabajo con 140, 150 personas que juegan todos los días. Claro, vosotros no queréis molestar a los jugadores, pero es que si os paráis en cada hoyo, cada 8 minutos pasa una partida. Si os tenéis que estar parando cada 10 minutos durante 5 minutos para poder trabajar o hacer una calle, es que no acabáis nunca ninguna tarea. Es complicado. Por eso los bloqueos y cada campo tiene su forma de trabajar para intentar economizar esos tiempos, ir mejor con los jugadores. Pero yo a todo el mundo se lo digo que si podéis jugar, si nos importa saltar un hoyo porque jugáis mucho para que podáis trabajar, que lo hace. Sí, sí, totalmente. Que nos respeta de más. De más, sí, sí. Que es lo que hablamos, que nunca se puede generalizar ni se puede decir que sean de una manera u otra porque hay muchísima gente que nos facilita mucho el trabajo. Que se saltan hoyos enteros. Entonces, ayer mismo me ocurrió. O sea, que me quedé parado y el jugador había recogido su bola, pasó por delante mía y sin problema. Entonces, por eso, hay casos de todo. Lo único eso, que cuiden dónde vienen todos los días a jugar, que juegan ellos. Que juegan ellos. Es que es para ellos. Sí, sí, totalmente. Genial. Pues Miguel, muchas gracias. En serio, un placer. Tienes que volver al podcast. Cuando quieras. Ya sabes que me cuesta que me engañes para estas cosas, pero... Pero yo creo que está muy bien y a todo el mundo se lo digo. A todo el mundo se lo digo. Se lo digo aquí en el club, pero en cualquier campo, que no os dé ningún apuro hacer comentarios, sugerencias y preguntar oye, ¿esto por qué está así? ¿Esto estaba bien, ahora está mal? ¿Por qué ha ocurrido? Que siempre hay una explicación. Así es. Siempre hay una explicación. A mí, bueno. Y si los clubes no quieren dar esa explicación, en mi opinión, se equivocan. Porque yo creo que un socio informado es un socio feliz. Claro. Tanto en lo bueno como en lo malo. Y además son cosas que pasan. Es que no tienes que esconderte de nada. Son problemas que surgen y que la gente no se entiende. Que sí, que sí, totalmente. No hay que esconderse de nada. Miguel, muchas gracias. A ti, Antonio. Y al resto de vosotros, deciros que si os habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos, os tenéis que suscribir al canal y que nada, que ilusión de episodio, Miguel. Hasta luego. Adiós. Chao. Muy bien. Ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Sí. Sí.